Después de lo sucedido con RUNRUN y la venta de mascotas, al parecer no hemos aprendido nada. Estas imágenes fueron registradas el día de ayer por la noche en pleno centro de Lima, donde aún se comercializan cachorritos. Este sí va a crecer, este no va a crecer. No, no. Bueno tía, pues estás viniendo a comprar una tienda. No es el único punto de la capital donde venden animales y eso es lo indignante, pues en épocas navideñas ese negocio aumenta. En el mercado de Huaycán, la Policía Nacional junto a Serfort encontraron sorprendentemente que vendían carne de reptil. Diferentes especies como el que estamos apreciando, es un pedazo de, aparentemente es un lagarto, un cervo, indicará de qué especie es. Además, en el operativo encontraron varias ranas y caracoles en pequeñas peceras que eran utilizados para extractos. Muchos de ellos son consumidos para consumo humano, para sanarse de algunas enfermedades. Todo lo que somos de las sierras sabemos que eso nos curamos para los bronques. Sin embargo, este tipo de información no está certificada, por lo tanto, en cierta forma, estos especímenes pueden estar enfermos, pueden contener su propio virus y a la vez esos virus pueden hacernos daños a nosotros. También habían loritos y tortugas. Lo triste es cómo los llenen, en diminutas jaulas y escasa comida. Esto acaba, avala una sanción de multa desde 0.1 hasta 10 uites. Asimismo, por la parte de la sanción penal, puede llegar a acarrear a una pena privativa de la libertad, de 3 a 5 años. Por eso sabes, el que crean me trae para vender. Yo no estaba enterada, si hubiera sabido que estaba prohibido, yo no hubiera tenido, tampoco hubiera comprado. Distrito de Ventanilla, específicamente el centro de abastos Pachacute. Aquí se encontró una tienda donde vendían artículos para mascotas, cajas llenas de cachorritos maltratados. ¿Estoy entrando? ¿Estoy entrando? En el registro se escucha que la persona pide una rebaja, porque estaban vendiendo los perritos a más de 1.600 soles. Es por ello que personal de fiscalización de esa comuna llegó hasta el punto... Los carnes no sé dónde están, pero los perritos están en 3.600 soles. Yo me dedico a trabajar, señor. ¿Qué negocio es? ¿Qué negocio es? ¿Cómo ven que se vende asesorios? Yo no vendo, yo doy en adopción. Aseguraba que incluso estos perritos eran abandonados y rescatados por él. ¿No dice que no tenía perros? ¿No dice que no tenía perros? ¿Y estos que aparecen en el video? No, no puedo. ¿Ahí están los perros? ¿Ah? ¿Ahí están los perros? Hay más de 12 perros, señor. ¿Ah? ¿Más de 12 perros allá acá? 12 perros. ¿Undí hay 12 perros ahí? ¿Sabe cuánto se contaron? ¿Y estos de maltrato? ¿No se debe estar, señor? ¿Maltrato es tener animales enjaulados? Pero mírenlo, ahí tengo una jaula. ¿Están? Afortunadamente, fueron rescatados 7 perritos. Los animales estaban desnutridos. También tenían parásitos, lombrices, han tenido unas mascotitas. La municipalidad los ha traído, los ha cogido para dar sus primeras consultas, o no, sus primeras desparasitación. ¿Cómo puedo hacer para poder adoptar a una de estas bellezas? Pueden acercarse aquí a la altura de la calle 6, de la veterinaria municipal de Ventanilla, con su DNI, y poder llenar esta ficha, que es un acta de compromiso para la adopción de mascotas. Y no se preste para una venta posterior de ellos, ¿no? Para cerrar este informe, su nuevo zorrito fue captado en Chaclacayo. El tierno animalito se pasea por todos lados, como Pedro, por su casa. ¿Qué facilidad? Tenemos un amigo visitante en el cuadro, en panorama, mejor dicho. Un zorrito, ha que respetar sus espacios, ¿no? Amigos, miren al zorro. Visitando la casa en panorama, en el cuadro. Tome conciencia, no compre mascotas en estas fiestas para que dejen de comercializar con estos indefensos seres. Sencillo.